Música Siempre hubo una suspensión de clases por una amenaza de bomba Dijeron las maestras acá en la escuela que había sido porque no se adhirieron al paro Pero no tenemos una versión oficial Lo que pasó fue que hubo una amenaza de bomba que evacuaron las... En realidad no evacuaron las... los chicos directamente no entraron Aparentemente a las 3 de la tarde vino el grupo anti explosivos que no encontró nada Y en el turno de noche hubo clases normales Decían aparentemente que había una bomba en el segundo piso de la escuela Supuestamente por la no adhesión al paro Solicitamos una reunión con el equipo directivo, con infraestructura y con el consejo escolar Para saber qué era lo que había pasado los días que no hubo clases Por una supuesta suspensión de... porque supuestamente no había agua Entonces convocamos nosotros a la reunión y el equipo directivo nos dio hoy la reunión Solo el equipo directivo de la escuela para interiorizarnos Sobre qué es lo que pasó con el agua y sobre qué pasa que no hay gas en la escuela hace un año Y cuáles son las obras que se están haciendo a través de que se van a hacer en las vacaciones ¡Gracias! ¡Gracias!